bienvenidos bienvenidas a un nuevo vídeo una nueva clase en la que vamos a hablar del teatro performativo cuando comenzamos este año con estos vídeos sobre teatro contemporáneo habíamos señalado que el teatro contemporáneo tiene tres etapas tres momentos que vamos a identificar también con tres estéticas o macroestéticas que son como paradigmas de lo teatral y que son de 1850 a 1910 la primera etapa que corresponde al realismo naturalismo la segunda etapa de 1910 a 1970 y que son las vanguardias y con este vídeo inauguraríamos la tercera etapa que es de 1970 en adelante y que es la del teatro performativo o postdramático estos dos términos teatro performativo y postdramático son en realidad términos que pertenecen a tradiciones distintas toda la tradición performativa está estudiada por richards chechner por erika fischer liste por diana taylor entre otros el teatro postdramático en cambio es un es un concepto de postdramático postulado por un crítico alemán llamado hasties lehmann pero aunque las dos tradiciones son tradiciones digamos distintas que incluso reconocen aspectos distintos en realidad ambas están enfocados a un mismo objeto por decirlo de algún modo que es la producción teatral fundamentalmente europea desde 1970 en adelante naturalmente cuando hablamos de teatro performativo es porque estamos hablando de un teatro que toma elementos de la performance por lo tanto en este vídeo vamos a hablar y bastante de performance aunque me gustaría aclarar que el objeto de este vídeo no es la performance el objeto de esta clase no es la performance sino el teatro performativo vamos a tratar de separar el teatro de performance porque aunque en la práctica resulte muy difícil a veces es muy importante que en el campo teórico esa diferencia esté clara insisto no para luego ver la práctica con un ánimo digamos no se disciplinador de las prácticas artísticas es decir esto no es teatro esto no es performance sino con el objeto de clarificar teatro y performance no solamente a los fines de una de una diferenciación teórica sino también de dos prácticas que tienen tradiciones distintas historias distintas campos o sistemas digamos artísticos distintos entonces la diferenciación aunque en el campo práctico no siempre sea productiva me parece sí muy necesaria en el aspecto teórico el término performance es un término obviamente anglosajón que significa realizar realización digamos ejecución en el campo de las artes escénicas suele traducirse por representación o por actuación vamos a ver que el término inglés es en realidad muy ambiguo en su acepción tiene como múltiples usos uno podría hablar de una performance artística por supuesto pero también de la performance de un deportista en los 100 metros por ejemplo sin obstáculos o podría hablar de la performance de las acciones de una empresa en la bolsa de nueva york o podría hablar de la performance de un político en las elecciones o en la campaña por eso sería interesante diferenciar en principio aquello que es performance de aquello que puede ser percibido analizado o interpretado como performance dice Diana Taylor y con razón que al ser tan ambiguo tan abarcativo el término performance eso hace que en algún sentido todo pueda ser pensado desde la perspectiva performativa voy a citarla textualmente dice la nación no es performance pero se puede analizar como performance la puesta en escena de lo nacional es decir cualquier práctica social puede ser pensada como performance sin embargo obviamente esto produce una gran confusión porque si todo es performance pues entonces nada lo es así que vamos a diferenciar que aún cuando todo pueda ser percibido como performance lo que a nosotros nos interesa son una práctica específica de lo performativo que es lo que habitualmente se llama el performance art el arte performativo, el arte de la performance de este modo vamos a intentar hacer una definición de la performance definición de la que obviamente tenemos que advertir que como casi todo en el arte del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX y particularmente como todo en la tradición de la performance esta definición es meramente teórica, ilustrativa, tendiente a permitirnos conceptualizar prácticas que en la realidad son muy heterogéneas, muy variables y que se resisten a ser apresadas por una definición unívoca, absoluta, global la performance sería entonces una obra artística, efímera e irrepetible, generalmente interdisciplinaria creada a través de acciones realizadas en vivo y que se desarrolla a partir de las décadas de 1960 y 1970 vamos a, como siempre hacemos, comenzar hablando un poco de filosofía o de teorías en ese sentido me gustaría compartir con ustedes tres teorías sobre lo performativo la primera de esas teorías es la teoría de los actos de habla formulada por un filósofo inglés llamado John Austin esta teoría postula que el lenguaje no es meramente constatativo o descriptivo de una realidad externa sino que el lenguaje tiene también una facultad performativa es decir, que el lenguaje produce acciones, produce efectos sobre la realidad no solamente describe lo real, sino que incide, construye realidad entre los ejemplos que cita Austin están el oficiante de una boda que al decir, los declaro marido y mujer, los declaro esposo y esposa o esposo-esposo-esposa-esposa, hoy con el matrimonio inclusivo digamos, el hecho de... esa declaración del lenguaje produce un hecho social que establece un lazo, un lazo jurídico, una relación jurídica entre dos personas que antes no tenían esa relación es decir, el lenguaje opera un cambio en la realidad la segunda teoría sobre lo performativo que me gustaría compartir es lo que se ha llamado el drama social teoría de la tradición de la antropología formulada por Víctor Turner quien estudia, digamos, fundamentalmente el desempeño de ritos y ceremonias en comunidades nativas de América o africanas o asiáticas en fin, en culturas no europeas y en donde se verifica que hay un conjunto de prácticas simbólicas es decir, de ritos que pese a su carácter simbólico crean efectos, producen efectos, producen consecuencias en la vida social él analiza particularmente a un conjunto de tribus rivales en África que durante mucho tiempo estuvieron como acostumbradas a rivalizar a confrontar pero que a partir de una época encontraron un rito que consiste en una vez al año esas tribus rivales se juntan comparten una comida e intercambian bienes ese intercambio, ese rito simbólico permitió, fue facilitador de la convivencia digamos, entre estas dos tribus por lo tanto produjo un efecto real sobre el mundo en fin, vamos a ver que todos los ritos y ceremonias pese a su carácter simbólico son, sin embargo producen, sin embargo efectos sobre lo real la tercera teoría que me gustaría compartir es la teoría queer en general las teorías de género fundamentalmente desarrolladas por Judith Butler una filósofa feminista norteamericana quien plantea que el género no está definido no está establecido por el orden biológico sino que el género es una construcción social y por lo tanto es performativo ¿no es cierto? hay un ejercicio performativo del género yo no soy varón porque he nacido biológicamente varón sino porque me construyo culturalmente como varón muchas de esas acciones performativas en relación al género están inscriptas en el propio cuerpo ¿no es cierto? hay una performatividad del cuerpo que vamos a ver es una de las características centrales de la performance hay cuatro campos cuatro tradiciones que van a confluir en la performance que son las artes plásticas el activismo político fundamentalmente vinculado a aquellos movimientos como el feminismo o el ecologismo también podemos decir los derechos humanos ¿no es cierto? el rito los ritos y las ceremonias y las artes escénicas estas cuatro tradiciones estos cuatro campos estas cuatro prácticas humanas van a confluir en la performance la performance se va a constituir a partir de tomar elementos de estas tradiciones en ese sentido el movimiento que hacen las artes plásticas en el siglo XX es particularmente productivo para la performance en la medida en que a diferencia del teatro que se constituye como un acontecimiento el resto de las artes entre las cuales está obviamente también las artes plásticas producen un objeto ¿no es cierto? las artes plásticas tienen por resultado una pintura una escultura es decir un objeto a partir de las vanguardias empieza a haber una especial preocupación por este tema es decir las vanguardias se plantean que las artes plásticas de algún modo empiecen a a incorporar en su tradición prácticas diríamos escénicas prácticas acontecimientos ¿no? como prácticas de ahí que aparezcan las veladas dadadistas en el café Voltaire aparezca ciertas reuniones de los futuristas o aún cuando se produce un objeto de arte ¿no? ese objeto está pensado en términos de la posibilidad de reflejar reproducir o contener una acción es el caso del action painting ¿no? es decir de esa pintura en la que queda inscripto el gesto por decirlo de algún modo es el caso pienso del arte cinético ¿no? de todas las artes que incluyen elementos móviles obviamente esto va a desembocar en el happening de los años 50 y fundamentalmente en la performance así que vamos a ver que del lado de las artes visuales las artes plásticas hay un movimiento que va a nacer a lo largo de todo el siglo XX que va a desembocar en la performance por el lado del activismo decíamos hay tres tradiciones que van fundamentalmente a nutrir a las prácticas performativas en el campo del activismo político que son el feminismo el ecologismo y las prácticas de derechos humanos cuyas protestas cuyas acciones tendientes a visibilizar problemas sociales conflictos sociales van a estar inscritos muchas veces en marcos performativos estos movimientos van a romper un poco con las tradiciones políticas con las tradiciones de movilización de protesta política van a renovar de algún modo las formas de protesta los procedimientos las acciones de protesta y en ese sentido vamos a ver que van a ser una natural influencia para las performances que se desarrollan desde los años 70 en adelante muchas de las cuales van a tomar una perspectiva ideológica es decir muchas de las cuales van a asumir la lucha de estos movimientos de estas tradiciones políticas el tercer campo es el de los ritos y las ceremonias que van a influir en las performance mediante la vía de la antropología de la antropología cultural social y cultural mencionamos la teoría de Víctor Víctor Turner mencionamos los antecedentes que tiene digamos en el rito y las ceremonias también en el campo de los teatral cuando hablamos de Grotowski y de Barba por ejemplo y su concepto de antropología teatral en fin los ritos y las ceremonias van a ser una gran influencia para la tradición de la performance y por supuesto también para toda la tradición del teatro del siglo XX la última de las tradiciones que van a confluir en lo performativo son obviamente las artes escénicas mencionamos recién a Grotowski quien trabajó en sus últimos años sobre una teoría más vinculada a lo performativo que a lo teatral tradicional mencionábamos a Barba pero quien sin duda alguna va a ser el más importante representante del teatro performativo y también uno de sus más importantes teóricos es Richard Chechner quien va a ser fundador de The Performance Group en Nueva York en la década del 70 y quien va a ser por otra parte uno de los impulsores de la carrera de performance de estudios performativos en la Universidad de Nueva York que de hecho va a ser como la gran usina de pensamiento teórico sobre la performance quisiera ahora contar una performance es un poco ridículo esto de contar una performance pero bueno no tenemos otra posibilidad que es una performance icónica canónica diría yo se trata de ritmo cero de una de las artistas más importantes en el campo de la performance que es la yugoslava Marina Abramovich esta es por otra parte una performance insisto muy estudiada muy conocida difundida que nos va a permitir luego a partir de ella analizar como las principales características de la performance en ritmo cero Marina Abramovich convocó al público a una performance en la cual ella la artista iba a permanecer de pie e inmóvil sin decir ni hacer nada mientras que por un lapso de seis horas el público podía hacer con ella lo que quisiera siempre y cuando utilizara para eso 72 objetos que ella previamente había dispuesto sobre una mesa al comienzo de esta performance el público se comportó de forma cauta y empezó a ejecutar sobre la artista acciones relativamente ingenuas por decirlo de algún modo es decir la acariciaban con una flor o la peinaban a medida que la performance avanzaba y que el público se fue sintiendo más en confianza por decirlo de algún modo comenzaron a producir sobre Marina Abramovich acciones más controvertidas le desparramaron harina en la cabeza o la desnudaban o le tiraban líquidos lo cierto es que con el correr del tiempo llegaron a ejercer sobre ella acciones realmente violentas como cortarla lastimarla golpearla etcétera la performance llega a su fin cuando dentro del público alguien tomó un arma y el arma que estaba colocada en la mesa que hay que decir que estaba cargada y le puso el arma creo que en el cuello a Marina Abramovich a partir de esta performance entonces vamos a pensar en lo que nosotros vamos a formular como seis características seis cualidades de la performance o de lo performativo que obviamente van a influir en el teatro contemporáneo la primera de estas cualidades es la importancia del cuerpo a diferencia del teatro tradicional que pone el énfasis en la palabra la performance pone el énfasis en el cuerpo que se constituye como el aspecto central de lo performativo el cuerpo se resiste a ser apresado por el entramado conceptual del lenguaje y del sentido dice en este aspecto Diana Taylor el gesto performativo desafía al acto lingüístico el cuerpo es performativizado mediante el placer mediante el dolor pero también mediante la la puesta prueba de las resistencias humanas del cuerpo de las facultades expresivas del cuerpo y también mediante tatuajes mediante perforaciones mediante mutilaciones mediante cirugías estéticas en 2007 el performer australiano Stellark se incrustó mediante una cirugía plástica una oreja en el brazo si si nos detenemos un momento a pensar vamos a ver que la performatividad sobre el propio cuerpo es un signo de la época no solamente en las performances artísticas sino en la vida social estamos asistiendo a un momento probablemente como nunca en la historia en el cual el cuerpo es performativizado nos tatuamos todo el cuerpo nos ponemos aros nos hacemos cirugías estéticas o performativizamos nuestro cuerpo a través de un deporte extremo lo concreto es que hoy hay una gran conciencia performativa del cuerpo la segunda característica que me gustaría abordar de lo performativo de la performance es lo que vamos a llamar la disolución de la ficción a diferencia del teatro tradicional que se constituye a partir de esta convención particular que es la ficción la performance es un acontecimiento real probablemente aquí tengamos uno de los elementos en los que más nítidamente vemos la diferencia entre la performance y el teatro de hecho Marina Abramovich dice en una entrevista a un diario inglés para ser un artista de performance tienes que odiar el teatro el teatro es falso el cuchillo no es real la sangre no es real y las emociones no son reales la performance es exactamente lo opuesto efectivamente aquí está una de las diferencias más importantes entre performance y teatro es indudable que la sangre de Marina Abramovich era real que las heridas cortantes que le produjeron en la performance eran reales mientras que en el teatro todo es simulado vamos a volver sobre esto dentro de un momento el tercer elemento que me gustaría mencionar es la disolución de la condición de espectador a diferencia del teatro tradicional donde el público permanece en una actitud digamos pasiva en la performance el público es interpelado es invitado a la acción en el teatro los acontecimientos que se desarrollan sobre la escena justamente por su carácter ficticio no nos involucran es decir pueden cometerse sobre la escena cualquier tipo de actos contrarios a la moral que no nos vamos a ver obligados a intervenir porque sabemos que es una ficción a diferencia de esto que justamente es el elemento central de lo teatral en la performance los sucesos son reales y por lo tanto el público se ve moralmente interpelado y se ve en algún sentido invitado a intervenir en una performance de Marina Abramovic ella terminaba digamos se metía en el centro de una estrella de fuego y se ahogaba obviamente se desmayaba por lo que el público fue a sacarla de ahí en una performance de Regina Galindo la artista se ponía si no recuerdo mal una una bolsa que lo ahogaba y el público debía sacarla o ver como se ahogaba en los dos casos aparece este signo que decimos el público es interpelado una acción directa una acción directa que lo compromete en su moral en el teatro en cambio podemos dejar que los personajes mueran que agonicen e incluso disfrutar ese dolor porque sabemos que es ficticio y no nos compromete moralmente en lo inmediato el cuarto la cuarta característica la cuarta cualidad de lo performativo es justamente su performatividad entendiendo la performatividad como la producción de efectos de consecuencias a diferencia del teatro decíamos que no tiene que no produce efectos directos inmediatos en el espectador justamente por su carácter ficcional la performance tiene consecuencias inmediatas produce efectos directos este carácter inmediato del efecto le da a la performance obviamente un carácter político evidente y de ahí que sea un formato muy utilizado por las tradiciones del activismo político mencionamos al feminismo al ecologismo a los derechos humanos en términos de análisis de la performatividad de esas acciones políticas podemos pensar en la performance que se hizo en Chile en 2019 creo que se llamaba El violador eres tú o podemos pensar en los escraches de los de la organización de la agrupación Hijos en Argentina escraches a los genocidas a los asesinos a los torturadores de la dictadura militar el quinto aspecto de lo performativo que me gustaría subrayar es su carácter de acontecimiento puro a diferencia del teatro tradicional cuyas diversas funciones son siempre más o menos las mismas la performance no puede ser ensayada no puede ser repetida justamente por su carácter de acontecimiento efímero y aleatorio la participación activa del público le da justamente a la performance ese carácter de azaroso de irrepetible de imprevisto que hace que justamente una performance sea ese momento que no pueda ser repetida como si de hecho son repetidas las funciones de una obra teatral de allí que habitualmente las performances no pueden ser prediseñadas digamos completamente no puedan ser ensayadas no puedan ser totalmente previstas porque el elemento de la participación el elemento azaroso de la participación del público hace que cualquier previsión se derrumbe esto parece evidente en el caso de la performance que mencionamos ritmo cero donde bueno la reacción que tuviera el público en algún sentido no podía ser prevista por la artista y por lo tanto el resultado de la performance era azaroso dependía de lo que el público hiciera hay que decir sin embargo que la colocación de determinados objetos sobre la sobre esa mesa ¿no? podría uno pensar que inducían a determinadas acciones pero bueno en principio pareciera evidente que quien hace la performance es el público más que la propia artista en este caso y que por lo tanto lo que aconteciera resultaba en algún sentido imprevisible la última característica de la performance que me gustaría destacar y que no es única de la performance sino en general de todo el arte contemporáneo es la crisis de la técnica a diferencia del teatro y de las artes tradicionales que ponían el acento el énfasis en la ejecución técnica en el virtuosismo técnico la performance y todo el arte contemporáneo que deriva por ejemplo también de la tradición del arte conceptual no le otorgan al elemento técnico un especial valor al contrario postulan la idea de que en algún sentido cualquiera es artista con un énfasis como democratizante digamos la idea de que las obras que producen estos artistas podrían de algún modo ser hechas por cualquiera de nosotros digo de nuevo ritmo cero puedo hacerla yo si quisiera en el sentido de que no requiere el desarrollo de una especial habilidad son estas seis cualidades estas seis características la que nos interesa poner de relieve en el caso de la performance y son aquellas que se van a trasladar digamos al llamado teatro performativo en otros términos es teatro performativo aquel que toma algunas de estas cualidades de la performance y que por lo tanto se sitúa en el borde entre el teatro y la performance se sitúa en un campo liminal donde no es completamente teatral ni es completamente performativo los teatros digamos los llamados espectáculos digamos de teatro performativo son espectáculos que habitualmente se presentan en el campo de la tradición teatral que se realizan en teatros o que circulan por festivales teatrales o que se nutren de un público teatral pero que por características friccionan los límites de lo teatral buscan en el campo de lo experimental es decir de lo que está cercano al perímetro y que tienen entonces por particularidad la de cuestionar las propias tradiciones las cuales se nutren hablar de teatro performativo entonces no es hablar de una estética no es hablar de un conjunto de rasgos determinados sino que es hablar de cualidades o características que aparecen con cierta frecuencia con cierta regularidad en un conjunto heterogéneo de espectáculos contemporáneos que tienden a a poner el énfasis a hacer hincapié en algunos de estos seis aspectos o en varios de estos seis aspectos que mencionamos como propios de lo performativo y que en algún sentido friccionan sobre el teatro tradicional ponen en cuestión los límites propios de la teatralidad ponen en cuestión una definición demasiado estricta de qué es teatro y qué no lo es me gustaría ahora hablar de algunos realizadores que representan este teatro performativo habíamos ya mencionado que tanto Jerzy Grotowski en su última etapa allí en Pontedera como Eugenio Barba y el Odin Teatret al menos en una parte significativa de su producción son teatristas que desarrollan algunas producciones o algunas formas teatrales que toman muchas de estas categorías propias de la performance también habíamos mencionado a uno de los realizadores y teóricos más importantes del teatro performativo que es el norteamericano Richard Schechner fundador de Performance Group un grupo de teatro performativo de los años 70 y 80 en Estados Unidos en Nueva York como también habíamos mencionado al Living Theater ¿no? un grupo de teatro de protesta norteamericano fundamentalmente vinculado a espectáculos multidisciplinarios de teatro de calle con una gran impronta en lo festivo en el teatro de protesta en lo ceremonial en lo lúdico en lo ritual y me gustaría ahora hablar de otros dos realizadores el primero es un director de teatro brasileño que se llama Augusto Boal fundador de una de un teatro digamos muy político muy político vinculado a los movimientos de la izquierda brasilera a la pedagogía del oprimido de Paulo Freire a los movimientos de campesinos que va a popularizar varias formas teatrales que él va a sintetizar como teatro del oprimido entre las cuales está una que me interesaría un poco comentar que es el llamado teatro invisible el teatro invisible es un una escena teatral ensayada por dos o más actores pero representada en el contexto de la vida cotidiana es decir el grupo ensaya una una pequeña digamos escena que se representa en la calle en un comercio en el colectivo en el subterráneo y que tiene la particularidad de que no se les dice antes durante ni después de esa representación que eso que acaba de ver el público es en realidad una escena ensayada por actores de forma tal de que el espectador interpreta esa escena que vio como un suceso real de allí este nombre de teatro invisible es decir se invisibiliza la condición teatral Boal hacía esto con un objetivo político es decir esas pequeñas escenas que se ensayaban tenían que ver habitualmente con situaciones sociales de actualidad podría ser por ejemplo no sé algo vinculado al precio de los alimentos una escena en un supermercado en el cual una pareja empieza a hablar sobre los alimentos el precio y eso deriva en una discusión familiar en la cual aparece dice que no les alcanza el dinero y los espectadores existen incómodos a ese momento podía ser una situación de violencia de género una supuesta pareja que viaja en un colectivo y que de golpe el hombre maltrata abierta y visiblemente a la chica y ese maltrato como a nosotros como espectadores como espectadores no conscientes de nuestro rol de espectadores sino como personas que viajan al colectivo nos involucra digamos y nos obliga a interceder ¿no? en fin esta idea del teatro del oprimir perdón del teatro invisible se propone digamos incidir abiertamente en la realidad invisibiliza su condición de teatro obliga por lo tanto al público a intervenir a participar activamente y en general pone el eje pone el énfasis en algún acontecimiento de orden social es evidente el carácter performativo de esta forma teatral del director brasilero el otro artista que no quería dejar de mencionar es Emilio García Huevi un director argentino uno de los fundadores de un mítico grupo de los años 90 que es el periférico de objetos Huevi García Huevi desarrolla fundamentalmente en su en su campo solista digamos por fuera del grupo un trabajo muy importante de de hibridación entre teatro y performance o de prácticas performativas de intervenciones performativas en muchísimos espectáculos y se va a consolidar como uno de los de los realizadores performativos más significativos de la Argentina contemporánea me gustaría terminar este video con dos o tres cosas que que quedaron por ahí flotando y que me interesa recuperar en algún sentido con una visión crítica de lo performativo la primera es esta alusión que hacía Marina Abramovic sobre el teatro y la performance desvalorizando en algún sentido lo teatral por su carácter ficcional yo no quisiera dejar pasar eso y quisiera hacer una defensa de lo ficcional una defensa de lo específico de lo ficcional primero porque me parece que en la concepción de Marina Abramovic hay una concepción ingenua de lo real es decir bueno esta sangre es real y la otra sangre es falsa cuando digamos parece evidente que lo real es una construcción social y que prácticas simbólicas inciden sobre lo real el teatro es una práctica simbólica que incide sobre lo real en una medida no menor a la que incide la performance si en todo caso cualitativamente distinta porque como ya hemos señalado la performance tiene una incidencia inmediata directa el teatro en cambio tiene otro tipo de incidencia justamente por su carácter ficcional justamente por el hecho de que esos acontecimientos que suceden sobre la escena no son reales nuestra moral no se ve directamente interpelada y no tenemos la necesidad de intervenir al contrario podemos percibir digamos con cierta distancia crítica esos sucesos podemos incluso disfrutar de moralidades distintas a la nuestra porque es un ejercicio gratuito es un ejercicio que por no ser real nos permite vivir de modos distintos a nuestra moral y esto es muy importante porque nos nos torna un orden intempestivo es decir fuera de tiempo el teatro el teatro nos permite corrernos de los imperativos de nuestra época corrernos permitirnos digamos vivir otras moralidades permitirnos vivir otros mundos posibles organizados por otras leyes cosas que no nos permitiríamos de considerar esos sucesos reales en fin el teatro permite pensar alteridades y pensarlas no intelectualmente pensarlas no filosóficamente sino en algún sentido pensarlas como como hecho vivo simbólico pero vivo es evidente que en el teatro vivimos a través de los personajes vivimos esas circunstancias en el cuerpo de otro pero vivimos esas otras moralidades postuladas ideadas imaginadas por el teatro el segundo elemento en el que me quería detener también y también con una vocación crítica en todo caso es el de la crisis de la técnica ¿no? que es una característica digamos muy habitual del arte contemporáneo del arte conceptual decíamos ¿no? en el arte conceptual a veces ni siquiera es necesario ejecutar la obra es decir con la la obra se plasma como idea ¿no? no como ejecución hay en todo el arte contemporáneo una una minusvalía del problema técnico una una si un se minoriza la técnica ¿no? a mí me interesa en este video dejar sentado una postura contraria también ¿no? postular una idea distinta que es la de la revalorización de la técnica en el campo del arte por muchas cosas por muchas cosas primero porque en cada técnica de cada arte hay cientos de años de tradición de artistas que fueron consolidando procedimientos particulares complejos que forman que forman parte de la riqueza cultural humana ¿no? y que es importante reivindicar y sostener ¿no? han sido logros extraordinarios logros humanos extraordinarios pienso en el Cristo velado ¿no? y en la en la riqueza técnica que hace falta para poder producir una obra de ese tipo en la cantidad de trabajo humano que la obra tiene no solamente trabajo humano de ese artista particular sino trabajo humano heredado de artistas anteriores que fueron digamos elaborando una técnica que el artista de hoy aprende y reproduce entonces me parece que estamos en un momento en que se hace falta me parece a mí reivindicar el elemento técnico en el campo del arte y la tercera reflexión tiene que ver con esta tendencia de algunos artistas performativos por supuesto que no se verifica en todas las performances de constituir un elemento de atracción en el espectáculo a partir del infligirle dolor al propio cuerpo a partir de la la idea de que es un espectáculo la la producción de dolor sobre el propio cuerpo o la mutilación o digamos comentaba no recuerdo si lo comenté en esta clase en este video si en una de las clases que di en la semana que hay una performance también de Mariana Abramovic donde ella se lastima el cuerpo se corta con un cuchillo se dibuja creo con un cuchillo no recuerdo si una estrella o algo así y me gustaría poner en discusión hasta dónde puede ser considerado arte hasta dónde puede ser considerada una obra artística la autoflagelación más en una época más en una cultura más en una civilización en la que los cuerpos han sido enormemente maltratados en donde los seres humanos nos hemos infringido los dolores más atroces pienso en los campos de concentración de Auschwitz pienso también en los campos de concentración de la dictadura militar argentina pienso en la violencia sobre los cuerpos disidentes pienso en no sé en el ejercicio de la violencia sistemática del hambre sobre los cuerpos entonces me pregunto ¿hasta dónde no es un ejercicio gratuito de derroche el infringirle dolor al propio cuerpo? no sé lo tiro como una pregunta pero a mí personalmente se me hace muy difícil considerar arte ese tipo de intervenciones digo tiré esas tres no diría yo conclusiones sino no sé pensamientos sobre parte de la tradición performativa como para pensar para evaluar para un poco también polemizar doy con esto por cerrado este este video que ya estamos llegando al final del del programa espero poder hacer el de el de teatro post dramático veremos si llego si no esto ha sido todo y bueno suerte no sé no sé no sé no sé